¡Agárrate, Ecuador! Regresa o no a la pantalla chica Gabriela Guzmán, es lo que muchos se preguntan, y es que el hecho de verla coqueteando con más de un programa de TV la ubica en el ojo del huracán. Yo no puedo mentir y decir, ah, ya ha habido una propuesta o por ahí ya estoy en planes de firmar, no. Ya dinos la verdad, has conversado o no has conversado, te han dicho, mira Gaby, nos gustaría tenerte acá. Yo los extraño y todavía no hay una propuesta en firme, una propuesta de... ¿No te han coqueteado por ahí? O sea... Ha sido duro, ha sido complicado también en la pandemia, durante todo el transcurso de la pandemia, te quedaste sin casa televisiva. Y en mi caso, yo no me quedé sin trabajo, pero ¿de qué me servía estar todavía en una casa televisiva y no tener nada en concreto y, bueno, ya saben todos los problemas que se generaron alrededor de? ¿Qué pasó? ¿Saliste del canal o aún te mantienes en el canal? Yo seguía formando parte del canal hasta el mes de noviembre, en donde yo decidí ya finiquitar el asunto y, bueno, ya se lo dejé eso a mi abogada. ¿Te podría decir que renunciaste? Digamos que sí. En medio de tantos problemas que tal vez genera esto de la pandemia, estar sin trabajo, te vemos también muy feliz, muy apoyada por tu esposo. No, de verdad que yo le doy... Chica, mil veces, gracias a Dios. O sea... ¡Ay, no me vas a hacer llorar! Sí te notamos muy sensible, mi Gaby. Y yo creo que es precisamente por eso, sentir el cariño de la gente, sentir el cariño de tu esposo. Ah, igual son como sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, no estoy haciendo lo que me gusta hacer, pero por otro lado me siento tan bien, tan apoyada, tan querida, tan amada por mi familia, por mi esposo. Y como tú dices, o sea, me consiente muchísimo. Y bueno, en realidad, él me está ayudando, obviamente, porque en este momento yo no estoy trabajando. Estás desempleada, hay que decir la palabra tal cual es. Para En Contacto, soy el asito de la farándula. ¡Que lo sabemos todos! ¡No imperdibles de la farándula! ¡No imperdibles de la farándula! ¡Ni una premisa, no se pierde! ¡Ni un amorío, no se pierde! ¡Ni menos chisme! ¡No imperdibles de la farándula! ¡No imperdibles de la farándula!